Bueno, respecto a las responsabilidades diarias, típicas como fonaudiólogo, van a depender también de la fecha del año en la que estemos. Los primeros meses del año generalmente se relacionan con los procesos de evaluación, elaboración de informes, planes de apoyos individuales y la planificación de estrategias para trabajar durante el año. De abril en adelante generalmente tiene que ver con la atención de estudiantes, generalmente entre 30 a 45 minutos por estudiante durante el día, entre 8 o 9 estudiantes por día aproximadamente, si es que no se trabaja de manera grupal, que pueden ser más. Al término del semestre se hace un balance, una planificación, un informe de proceso que se relaciona directamente con el tema académico-pedagógico, entonces se hace en conjunto con todo el equipo. Iniciando el segundo semestre se retoman las atenciones y al término del año se hacen reevaluaciones y ingresos en caso de que así lo estime conveniente la coordinación. Pero un día normal tiene que ver con eso, con atenciones personalizadas en mi caso de los casos que estoy atendiendo. En relación a cómo varía el rol de mi trabajo según la modalidad educativa en la que uno se desempeña, en el fondo varía más un poco la forma que el fondo. El fondo tiene que ver principalmente con las características de los estudiantes, hay que considerarlos bien, analizarlos bien, planificar bien. Y va variando en relación a la estrategia que se utiliza, si es de forma virtual, la dinámica es distinta, si es en aula de recursos es diferente, si es en la salita del fondo es diferente, si es en aula regular también cambia porque implica considerar la realidad de los otros niños, pero en general va a depender de eso, de la forma en que uno realiza las actividades más que en el fondo. Sobre el proceso para identificar a los estudiantes con necesidad educativa, generalmente se da a finales del año anterior del proceso y a inicios del año. La coordinación en conjunto con los profesores de cada curso van haciendo pesquisas, las cuales son informadas a los profesionales correspondientes, quienes realizamos evaluaciones para confirmar o no un posible diagnóstico que tenga que ver principalmente con nuestro ámbito de desempeño. Uno confirma o no, entrega los informes para que puedan ser integrados o registrados en la plataforma del Mineduc y cuando ya eso se confirma uno comienza a trabajar con esos estudiantes. Generalmente es antes, pero la idea es poder confirmar los diagnósticos de cada niño que nos presentan y que han sido pesquisados. Ese es el rol más importante que nosotros tenemos. Entonces nosotros vamos definiendo, según los diagnósticos fonoaudiológicos, si el niño presenta necesidades educativas especiales relacionadas con principalmente el lenguaje y la comunicación. Los instrumentos y procedimientos utilizados para evaluar habilidades de comunicación y devolución, principalmente la devolución no es mayormente evaluada en profundidad, hay pautas de observación de órganos fonoarticulatorios, se hace una observación un poco más sencilla aquí en contexto clínico, pero en relación a la comunicación, dependiendo de qué estudiantes vas a evaluar, si es un estudiante con necesidades educativas permanentes, los protocolos son más flexibles porque uno puede ir utilizándolos en base a la observación que vaya teniendo el estudiante. Si es para evaluar TEL o Trastorno del Desarrollo del Lenguaje, tenemos que utilizar ciertas pautas que están establecidas por el Ministerio, por los decretos correspondientes, así que eso es bien estructurado y uno tiene que seguir esos parámetros establecidos. Respecto a la colaboración que tenemos con los profes y otros profesionales, el trabajo es bien estrecho, cada estudiante requiere de una planificación y un plan de apoyo que es elaborado en conjunto, las educadoras diferenciales generalmente se asesoran o nos preguntan respecto a qué elementos son importantes trabajar y que tienen relación con nuestra expertise. También me toca trabajar con terapeutas ocupacionales, psicólogos, por lo tanto nos reunimos eventualmente cada cierto tiempo para ir analizando cuáles son los logros y cuáles son las cosas que se van realizando. Eso es importante considerar. El tipo de apoyo que uno brinda a los estudiantes con necesidad educativa para que tengan éxito en el aula tiene que ver directamente con los elementos que también se están trabajando en aula. Hay ocasiones en que nos juntamos con los profesores y ellos van considerando o te van mencionando en qué elementos tienen más dificultad a los niños. Por lo tanto, la planificación que uno tiene como fonaudiólogo va orientada también a apoyar esos elementos, sobre todo en temas de comunicación, de relaciones. El tema pragmático es importante, sobre todo cuando se trabaja con niños con trastornos del espectro autista o que tienen problemas comunicativos importantes. La idea es que ellos vayan integrándose de manera más activa a su desarrollo social y que en el fondo puedan participar dentro del entorno con muchas más herramientas. Por ahí va el foco principalmente, aparte de las dificultades obvias de cada diagnóstico que uno tiene que ir reforzando para que ellos puedan ir mejorando sus rendimientos tanto pedagógicos como comunicativos. Respecto a las capacitaciones que me resultaron beneficiosas o útiles para preparar mi rol como fonaudiólogo, creo que los más importantes tienen que ver con la asociación del diagnóstico en contextos educativos. Principalmente porque te da herramientas para trabajar con el entorno escolar, que es importante. No es lo mismo trabajar en un ambiente clínico que trabajar en un ambiente educativo, porque el entorno es distinto, las características son distintas y el equipo con el que trabajas también es distinto. Entonces, es importante ese tipo de capacitaciones para poder ir asociando los diagnósticos con las características que se relacionan directamente con el ámbito educativo. Sobre las habilidades y conocimientos que creo que serían beneficiosos para los nuevos fonaudiólogos, yo creo que es importante que conozcan a cabalidad lo que es el DUA, lo que es el trabajo de los profesores, cómo planifican, cómo funciona el tema organizacional administrativo de los establecimientos educacionales, que manejen a cabalidad el uso del libro de registro de planificación, que conozcan en detalle los decretos. Sin eso es muy difícil empezar porque en el fondo hay una ensalada de información y de conocimiento que les llega a los nuevos de una patada, todo no ha pasado. Entonces es importante tener claridad respecto a todos los procesos que se realizan en el sistema educativo, las fechas, los protocolos que hay que utilizar, las actividades según la época del año, los tipos de estudiantes que se van a ver, etc. Yo creo que por ahí va el enfoque sobre lo que hay que reforzar en estudiantes previo a su ingreso en todo el mundo laboral.